Muy buenas a todos mi gente hermosa de YouTube, un hijo de la libertad que les da la bienvenida y como siempre los exhorta a entrarse en el alma del mundo. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir un navio de primera clase, es decir, uno de estos barcos grandotes, sexy, exótico y sensual, así como este barquito. Bueno, este es mío, se llama América, un navio de primera clase. Y bueno, para conseguir un barco este, a mi modo, nos vamos a situar en Fort de France, acá, en Fort de France, esta ciudad. Espera que pase el carro para que no haga ruido. Bueno, estamos acá, Fort de France. Entonces, situados en esta ciudad, le vamos a dar a mundo abierto. Nos vamos a la ciudad, le damos mundo abierto, esperamos que cargue y bueno, vamos a aparecer al frente de este fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir y le vamos a dar la vuelta a este fuerte y a esta playa, porque al otro lado hay algo muy curioso que nos va a servir muchísimo para conseguir el navio de primera clase. Ya ustedes van a ver. Damos la vuelta, recuerden, aparecemos ahí, ahí, le damos la vuelta a todo esto y también le damos la vuelta a esta playa que está acá al frente. Bueno, allá se ve, acá se ve, lo que nos va a ayudar a conseguir el navio de primera clase. Es un barco hundido, ¿no? Un naufragio, que siempre lo vamos a encontrar aquí. Siempre, 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 sin importar lo que pase, la hora, siempre va a estar aquí. Entonces, nos detenemos justamente en el círculo y una vez en el círculo, a nosotros nos van a dar planos, es decir, estos planos, 35% de planos para 60 cañones de buque de guerra. Entonces, estos planos, nos vamos acá en resumen, planos de embarcación, son para construir un barco cuando llega al 100%. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el vergatín que ya tengo el 100% los planos ya colectados. Entonces, en una base yo puedo construir ese vergatín. Entonces, con este truco, nosotros nos vamos a ir a la ciudad, le vamos a dar a mundo abierto y vamos a volver al barco. Es decir, acá, mundo abierto, regresamos al barco y volvemos a hacer lo mismo. Damos la vuelta y damos la vuelta y cometemos esta acción las veces que sea necesaria hasta que completemos los planos de, obviamente, el barco que queremos. En este caso sería el navio de primera clase. Aquí, bueno, déjenme quitar esto. Bueno, nos vamos otra vez, nos situamos otra vez en la posición donde está el barco. Mira, ahí siempre lo vamos a encontrar. Y este nos va a dar, como ya les dije, nos va a dar planos. Y esos planos, nosotros al completarlos, en una de nuestras bases, nosotros vamos a poder construir ese barco con oro. ¿Sí? Entonces, bueno. Vamos acá. Hacemos lo mismo. Frenamos antes de entrar. Perfecto. Y nos vamos ahora a una isla. Una isla de nosotros. Isla Maldita. Bueno, esta isla Maldita creo que es la primera y la segunda que te dan. Bien, estamos acá en Isla Maldita. Llegamos. Bueno, acá nos dieron el oro. Me dieron el oro de la isla. Tenía tiempo que no recogí este oro. Y bueno, una vez estando acá y ya teniendo completos todos los planos, nos vamos simplemente a resumen, planos de embarcación. Y mira que acá nos deja construir barco. Construye el barco. Entonces, si tú completas todo lo que son estos planos, tú puedes construir en tu base el barco que tú quieras. Obviamente tienes que pagar por eso, ¿no? Pero es sumamente bajo. Por ejemplo, en el navio de primera clase, en comparación al tiempo que tú vas a gastar, al tiempo que tú le vas a meter y bueno, y a veces sin resultado, ¿no? Entonces, bueno, acá en el navio de primera clase le damos construir. Sencillito. Tenemos entonces acá el barco. Ah, chico, como aquí ahí abunda el dinero, vamos entonces a hacer dos. Acá, en el navio de primera clase. Ahí está. Bueno, entonces acá tenemos los barcos de primera clase. Así, con esos planos ya tú simplemente te encargarías de reunir la plata. Puedes hacerlo comerciando, que es lo más simple, lo más obvio, o poniendo a tus bases a producir automáticamente oro. Es decir, tú compras esto, bueno, en otros videos ya yo he explicado esto, pero bueno, tú compras, mejoras todo a tu base, entonces compras el comerciante del gremio, le das acá, donde está el mono este, ¿dónde está? Aquí está, le das acá el mono, el marinero con la cajita y las monedas, allá en el medio, y activas esto, que se le vea la flechita verde. Entonces, con esto tú pones a la isla a producir automáticamente oro. Entonces, tú, los viajes que tú des, la isla te va a producir oro automáticamente. Entonces, por ejemplo, tú viajas de aquí a otra isla, que también la tengas produciendo oro, entonces, vamos a esperar que lleguemos, te va a dar el oro correspondido a todo el tiempo que tú no fuiste a la isla, pues te va guardando la plata. Entonces, bueno, ahí ya ven que ya estaba como en ciento, 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 diecio, cien, no, si el que no sabe contar. Estaba en un millón ciento dieciocho, dieciocho mil, algo así. Y bueno, llegué allá a los un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil. O sea, fácil, ¿no? Sencillito. Entonces, bueno, aquí está mi velero, aquí están los buques de primera clase. Y bueno, ya con ese dinero, o sea, ustedes ponen a producir esas islas y a comerciar, o sea, estabilizan su economía. Y ya, bueno, acá el juego es suyo, ¿no? Se pueden comprar cuantos buques de guerra, navios de primera clase, galeones de guerra, cuantos barcos ustedes quieran. Simplemente es cuestión de usar la cabeza, ¿sí? Los barcos que ustedes quieran. Bueno, mis estrellas, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete, comparte, no sé, hasta denotar de algún modo. Deja tu comentario, no sé, tu opinión. Y bueno, creo que esto ya es todo. Como siempre, con mucho amor y mucho cariño, un venezolano se despide. Que Dios me los bendiga. Chao. Hasta la próxima.